La transformación gubernamental y las aplicaciones sectoriales que hemos estado identificando y validando con las distintas entidades. Para el desarrollo de capacidades de tecnología hemos tenido en esta administración ya cinco reuniones, tuvimos la última el día de ayer, con los directores y jefes de tecnología. Es una reunión que hacemos cada dos meses en donde buscamos la articulación, el alineamiento y la visión que estamos llevando a cabo como gobierno con el conjunto de las direcciones informáticas de las distintas entidades. Este es un proceso colaborativo que se lleva a cabo y para el cual también estamos construyendo capacidades no solo en la AI, sino apoyando con operaciones que vamos a hacer a partir del 2016, apoyando a las entidades a fortalecer sus direcciones de informática y hacer una planificación más estratégica y más a largo plazo por vía del instrumento que es la agenda digital. Esa agenda digital estratégica, en el caso del AIG, nos ha requerido una reestructuración de las direcciones del AIG y para el efecto de mantener las soluciones vigentes, más nuevas soluciones, lo hemos estructurado en el organigrama del AIG de una forma que está orientada hacia lo que sería un ciclo de innovación gubernamental.